Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocard. Casi podía hacer esta intro con un filtro sepia porque desde hace un tiempo los principales fabricantes de cascos de moto apuestan por los cascos de moto vintage. Esto no es la primera vez que te lo decimos en Motocard. Son cascos inspirados en otras épocas pero fabricados con materiales, con tecnología actuales. Y el último en llegar a esta categoría es este casco, el nuevo casco AGV-X 101 inspirado en los grandes cascos del Rally Paris-Dakar de los años 70 y 80. El Paris-Dakar original, el de verdad, el bueno, oye. Bueno, ¿cuáles características más tiene? Pues te lo contamos en este vídeo. Bueno, este casco de moto integral de AGV, ya veis que es un casco eminentemente off-road. Está pensado para tener la misma sensación que tenían los pilotos del Dakar de los años 70 y 80. No hay dobleces. Es un diseño icónico, pero como decíamos, con la tecnología actual de AGV. Es decir, que este casco está fabricado en fibra de vidrio. Así que es un casco súper ligerito. El sistema de ventilación, ya veis que está formado por una entrada en la mentonera, que atención, no es regulable y tiene una rejilla de metal para impedir que entre la suciedad y las piedras. Pero lo que realmente te llama la atención es esta visera, que se puede desmontar fácilmente en cuestión de segundos si necesitas rodar a altas velocidades. Pero donde también se nota que estamos hablando de un casco actual, a pesar de este diseño tan icónico, tan chulo, es el interior, que es totalmente desmontable y lavable. Tiene un acabado eco piel muy práctico, muy suave. Es un detallito a tener en cuenta. Y dentro también encontramos, como ves, este logo que llevan todos los cascos Legend del segmento Legend, de la línea Legend de AGV, los cascos más retro. Ya sabes que a los italianos les gusta cuidar estos detallitos y, en este caso, no podía faltar este bordado tan chulo. También ya puedes poner la Grindel Pastel e incluirle unas gafas off-road. En este caso, tiene predisposición para incluir las gafas Legend también de este segmento retro de la marca AGV, pero le puedes incluir cualquier otra gafa off-road. Y por último, oye, no quería olvidarme que, como buen casco de competición, tiene pues el cierre de doble villa. Ya sabes que es el más seguro del mercado. Bueno, vamos con la conclusión. Ya ves que este casco pues lo apuesta todo por el diseño. Es un casco espectacular, ideal para la gente nostálgica. Que si tienes una Africa Twin, yo que sé, de principios de los 90 o tienes otras motos pues mucho anteriores, así de corte off-road, de corte en durero, pues te va a ir que ni pintado. No sé qué piensas tú de este casco. Hay que recordar que está fabricado pues en fibra de vidrio. Es una apuesta muy interesante. AGV pues apuesta por este segmento y la verdad es que hace cascos que son una maravilla. Como digo, no sé qué opinas tú. Nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios. También te dejaremos un link en la descripción con el precio de la disponibilidad de este casco con las diferentes gráficas que hay disponibles. Ojo con esta, un detallito que os queríamos enseñar. Tiene pues todas las ciudades que incluía el original París-Dakar, desde evidentemente París hasta Dakar en el otro lado del casco. Una pasada, un detallito también a tener muy en cuenta esta gráfica tan tan chula. Por último, también te recuerdo al final de los vídeos que si te ha molado este vídeo, oye, no está de más, que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar pues vaya creciendo día tras día, que de eso también se trata. Oye, hasta la próxima.